¿Quién estuviera en el puente? ¿Quién estuviera en el puente? Bonito Guadalajara Con su chinita en los brazos, mirando pasar la gente Bonito Guadalajara, ¿Quién estuviera en el puente? Ahora acabo de llegar del Agualurco, de bailar este jarabe tapatío Donde dicen que lo cantan y lo bailan, las mujeres bailadoras del bajito Ahora acabo de llegar del Agualurco, de bailar este jarabe moreliano Donde dicen que lo cantan y lo bailan, las mujeres bailadoras de los llanos Da la vuelta y va a volar